Este momento no tenemos megáfono, ¿vale?, porque está cargando, pero yo quiero leerles una cosa que es para nosotros muy importante, para todos los afectados, ¿vale?, para toda la gente que estamos afectados. Y dice así. He tenido ingresado todo el dinero que he ganado. Si tú ahora me echas de mi casa, viviremos todos como ratas. Tengo un piso subastado. El banco me ha quitado. Te lo pido con cuidado. Mira lo que estás liando. Hay que tener compasión y lucrarse de nadie. ¡Qué gran chorizo eres! ¡Y qué gran santa madre de tu madre! Este gobierno se ha engañado. Miles de sobres. Ellos han cobrado mientras el paro crece y va subiendo. Mienten y roban nuestro pueblo obrero. Sabes bien que siempre he pagado los impuestos. Siempre he pagado los impuestos. Y tú lo has llevado y lo has lucrado. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!